Garita de San Clemente Tal vez en carro me aviente o por la orilla del mar Mi amor ya entró de turista, no voy a hacerla esperar No pude pasaportearme, no pude todo reunir Me dijeron los militares que no iban a recibir Mordida porque es la nueva, la corrupción combatir Ya me voy, ya me voy, ya me voy, ya me voy Y para esas tierras nuevamente de ir acá Ya me voy, ya me voy, ya me voy, ya me voy Sin pasaporte nada más por no marchar Voy a saltar los alambres, eso es lo que voy a hacer Ya sé que causan calambres las millas que hay que correr En California me esperan los brazos de esa mujer Voy a cruzar de alambrado, por hoy no me queda más Los campos del otro lado ya saben que soy capaz Voy a juntar para un carro, para una casa y para más Ya me voy, ya me voy, ya me voy, ya me voy Para esas tierras nuevamente de ir acá Ya me voy, ya me voy, ya me voy, ya me voy Sin pasaporte nada más por no marchar Ya me voy, ya me voy, ya me voy Para esas tierras nuevamente de ir acá Ya me voy, ya me voy, ya me voy, ya me voy Sin pasaporte nada más por no marchar 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 Sin pasaporte nada más por no marchar